cómo están amigos paz y bien y espero que estén muy bien en casa vamos a continuar esta segunda lista de los papas habíamos hecho un primer vídeo donde hemos mencionado algunos hechos históricos de los primeros 14 papas les invito a ver el vídeo lo voy a estar dejando en esta parte y también en la descripción del vídeo continuamos entonces con la lista de los papas estamos ya introduciéndonos en el ciclo 2 empezamos con el decimoquinto papa el papa sanseferino sanseferino nació en roma fue elegido en el año 199 y falleció en el 217 estableció que los jóvenes después de los 14 años hicieran la comunión en pascua su pontificado se caracterizó por duras luchas teológicas excomulgó a tertuliano e introdujo el uso de la patena y el uso del cáliz de material de cristal número 16 san calixto primero nació también en roma elegido en el año 217 fallece en el 222 mandó construir las famosas catacumbas de la vía pía donde fueron enterrados 46 papas hasta ahora y unos 200 mil mártires bastoneando a muerte fue arrojado a un pozo donde hoy se alza una iglesia de santa maría en trastevere 17 el papa san urbano primero nació en roma elegido en el año 222 también convirtió el cristianismo a santa cecilia en el año 230 en el lugar del martirio hizo construir en trastevere la iglesia donde reposan los restos de la santa patrona de los músicos consistió que la iglesia adquiriera bienes además continuamos con el papa número 18 san ponciano también nació en roma murió en el año 235 y ordenó el canto de los salmos y la recitación del confite ordeo dantes de morir y el uso del saludo dominos boviscum fue deportado y condenado a las minas en cerdeña y murió de sufrimiento en la isla de tabo lara 19 san anteros este papa de la magna grecia fue elegido en el año 235 san anteros sufrió el martirio por órdenes del emperador máximo bárbaro de la tracia ordenó que las reliquias de los mártires fueran recogidas y conservadas en las iglesias en un lugar llamado scrinium número 20 san fabián nació en roma y fue elegido en el año 236 y parte a la casa del padre en el año 250 una paloma símbolo del espíritu santo se posó sobre su cabeza en el momento de su elección bajo su reinado se verificó el éxodo de roma a causa de las persecuciones de parte de deseo que dio inicio con los anacoretas de la vida hermética número 21 san cornelio nació en roma elegido en el año 251 y fallece en el año 253 bajo su pontificado se efectuó el primer sisma en la elección del antipapa navasiano que en un concilio celebrado en roma fue excomulgado falleció en el exilio a civita vecchia por no haber sacrificado a los dioses paganos número 22 san lucio primero nació en roma elegido en el año 253 y parte a la casa del padre en el año 254 de rigurosas costumbres prohibió la cohabitación entre hombres y mujeres que no fueran con sanguíneas impuso a los eclesiásticos de no convivir con las diaconicias que le daban hospitalidad por sentimientos caritativos número 23 san esteban primero nació en roma elegido en el año 254 fallece en el año 257 bajo su pontificado se agudizaron las luchas sismáticas secuaces del antipapa navasiano sufrió un martirio en la ceremonia religiosa en la misma silla pontificia de las catacumbas de san calixto número 24 san sixto fue un papa de origen griego nació en el año 257 y fallece en el 258 de carácter bondadoso solucionó las discordias que habían atormentado la iglesia durante el reinado de cornelio lucio y esteban efectuó traslación de los restos de san pedro y san pablo durante el martirio de cipriano empezó a pronunciarse la exclamación de o gracia número 25 san dionisio nació en turio elegido en el 259 y fallece en el año 268 los bárbaros mientras tanto se acercaban a las puertas del imperio romano elegido después de un año del predecesor a causa de las persecuciones reorganizó las parroquias romanas y obtiene de galieno libertad para los cristianos si te gustó este vídeo regálale un buen like te invitamos a compartirlo con todos tus amigos gracias por tu atención paz y bien